Bueno, pues buenos días. La clase de hoy está dedicada a Neandertal. Bueno, en este turno nos quedan unos cuantos objetos por ver, anteriores a los cientos mil años, objetos con marcas paralelas, incisiones, cosas, las veremos en la próxima clase. Pero hoy vamos a dedicarle una hora y media a actualizar la clase que se grabó hace dos años, aquí en el centro también, que es la que hay en el canal. Se les dijo de deber una de dos que hay en Neandertal, una que tiene más años, tiene cuando se grabó en el suelo de Alicante y otra que se grabó aquí. Yo les vamos a regalar la segunda. En la segunda se dan explicaciones detalladas de muchas de las cosas que vamos a ver aquí. Mientras que hoy simplemente las voy a aludir. Y para eso tenía abierto el canal. También aquí cambiaré en algún momento para mostrarles el detalle de esa lista, como algunas de las cosas que voy a citar, pues están ahí. El problema con el canal, empezaremos por aquí. Veremos. Primero oiremos la flauta de UGB y de cómo suena. Pues antes de empezar a dar cuenta y fe de los últimos datos sobre Neandertal, si cantaba, si no cantaba, si podía cantar, si podía hablar y todas esas cosas, pues comenzaremos con la flauta. La sesión que tiene que ver con flautas prehistóricas también habla de esta flauta y también de otras. Esta, por ejemplo, lo digo para cuando vean la sesión. Esta es de Cro-Magnon y esta sí que es de tubular. Esta es la pentatonía. Con esta flauta se obtienen cinco sonidos, cinco tonos dentro de una octava. Mientras que con la que vamos a escuchar hoy, a la hora de Neandertal, pues ahora lo escucharán. La pregunta es la misma para unos o para otros. Esto es un curso de estética que se basa, ya lo dijimos, en las proporciones y no en el hecho de que sean cinco o cincuenta. La pregunta es, hace cincuenta mil años, tanto Cro-Magnones como Neandertales, pues al parecer, en los sistemas que se han quedado, lo veían tonos y semitones. Y la pregunta es, ¿y por qué no cualquier cosa? Es decir, si voy a decir cualquier otra cosa, también lo llamaríamos música, como pasa con la música sinto de Japón u otras músicas del mundo, que no se atienen a intervalos de la serie armónica, proporcionales. Pues esta es la pregunta. La formularemos en un par de ocasiones de la anterior clase. Entonces, al empezar, veámoslo. Este, yo no les indiqué cuál era, pero es uno de los originales. Y aquí, Iván Turc, creo que la encuentro, la que hago, la encuentro, ahora saldrá, explicando un par de cosas. Lo voy a abrir, para que lo vean. Estos deberían anotárselo en inglés, por si lo quieren ver, no, porque yo en otro momento, aquí abajo, ellos cuentan cómo ocurrió este asunto. Es decir, este señor, Dinkarowski, que está aquí, Dijüben, no sé pronunciarlo, es el trompeta solista de la ópera de Ljubljana. Ljubljana es la capital de la actual Eslovenia. Y se hicieron, bueno, la flauta se descubrió, y se hicieron réplicas, algunas con tres agujeros, considerando que tenía... Se conservan dos y uno debajo, del cual los que dicen que esto no es una flauta, no hablan. Se observan dos, el de abajo, y otros dos, que puede que sí, puede que. Bueno, que se hicieron varias réplicas en esa clase que tienen que ver ahí, se cuenta esto. Una con tres, otra con cuatro, bueno, y se la dieron a este señor, y la tuvo un año en su casa, y él lo cuenta. Dice, claro, era estompetista, tiene familia, pues tiene su trabajo y su vida, pero los fines de semana, y dice los sábados, los domingos, pues ahí lo echaba ahí un rato, a ver si encontraba una digitación, y que cada vez que yo quiera hacer un sol, pues hago algo así. Y él lo cuenta así, dice, durante un año, pues traté con el problema, pero no la encontraba. Y un día, un sábado, me desperté, y ya sabía cómo, se fue directamente a la flauta, y ahí ya empezó a tocar lo que quiso. Ahora Nabucco, ahora sí, ahora sí, ahora sí, tonos y sí, tonos. Esto se llama el fenómeno Ajá, y es un proceso cerebral que no tiene nada de misterio, no es de cuarto milenio. O sea, si te crean fenómeno Ajá, ahora lo explico rápidamente. Aquí está, fenómeno Ajá. Fenómeno Ajá es el famoso Eureka, de alquimio, de alquimio. Lo he encontrado, ya lo tengo, pero eso no significa que te ha venido por inspiración, o de repente, sino que tú llevas mucho tiempo tratando con un problema, no encuentras la solución, pero últimamente trabaja en ello, incluso en sueños. Por ejemplo, ha habido más descubrimientos así, en la historia de la ciencia, uno, el más conocido, pero no es el único. Fue el descubrimiento, hola, el descubrimiento, sí, la formulación del anillo de benzeno. En la misma estructura molecular del benzeno, el químico, el químico también lo contaba, así que culé, se escribe con K, que culé. Pues igual, llevaba mucho tiempo intentando averiguar, deducir por la razón, antes de poderlo observar con mis dos cosas y cómo era. Y un día, pues, sucedió ello con la solución, vio una especie de donuts con unas bolitas por aquí y por allá, se fue, lo comprobó y, en efecto, eso era. Entonces, el fenómeno AHA, que es un acceso cerebral, pues, que no es que esté perfectamente entendido ni que se conozcan todos los sustratos, que en fin, que no... Ha ocurrido muchas veces en la historia de la ciencia. Y este fue un caso parecido. De modo que... Vamos a escuchar lo primero. Bueno, sale Iván Tur. Este artefacto no es que se encontró solo la flauta. Se encontró la flauta y también los útiles con los que se había confeccionado esa flauta. Lo digo porque muchos, todos, ¿no? Hoy ya se acepta que es una flauta. Pero durante bastante tiempo y años, pues, paleontropólogos y gente que se dedica no a la música. Claro, muchas de ellas no son músicos, pero son excelentes paleontropólogos o arqueólogos, lo que sea, negaron que esto fuera una flauta. Decían, no, no es una flauta. A mí decían que era un colgante, como tiene dos agujeros, el de abajo ni mencionarlo. Tiene dos y afirmaban algunos que... que no era un diseño intencional de humanos, en este caso Neandertales, sino que era una fiera, pues, que había pinchado allí los colmillos. No sé si lo introdujo o lo comenté. Ahora lo veremos mejor. Es decir, una fiera... Un hueso no se puede perforar por punción. O sea, tiene que ser un clavo muy fino y un golpe muy preciso y clavos en esa época no había para que eso perfore sin romper, sin astillar. No es posible. La única forma es hacer una pequeña marca con otra piedra y ahí sobre la marca, por abrasión, circular, rodando, rodando con otra piedra, vas perforando y así el hueso no se astilla. Esa es la primera. La otra es que, claro, concedamos que eso pudiera ocurrir, que una fiera pinche con los dos colmillos, una hiena, un carnigo de este tipo, ¿no? Y perfore eso y no se rompa. Pero tendrá que masticar sobre algo, morder sobre algo. No va a morder la piedra a cabotales, ¿no? Necesita la mandíbula inferior. Si estuviérame ya, si no tuviera dientes, primero no sobreviviría mucho tiempo, pero además no podía. Es decir, tendría que haber marcas debajo y no las hay. Y la gente que ha negado durante muchos años, yo digo, excelentes en su campo, en música, además algunos lo declaran y dicen, yo no soy músico. Está claro que yo no soy músico. Cuando al cine el estatus de la flauta fue aceptado, es decir, la mayoría de la comunidad científica admitió que era una flauta y que estaba en un yacimiento neandertal, entonces se dice, vale, pero no la construyó el neandertal, la robó de un yacimiento crónico. Es decir, se encontró en un yacimiento neandertal, exclusivamente neandertal. Se encontraron también las herramientas con las que se prefiere. Ahora se ve en este vídeo que vamos a ver, al principio sale. Y ya cuando al final hubo que admitir que probablemente era una flauta, pues claro toca, pues al final resulta que tampoco la había hecho. El neandertal no podía y tenía que ser que no y tenía que ser que no. Y nosotros hemos venido aquí en parte, pues, a hacer justicia a esta especie hermana o subespecie, porque son humanos. No venimos unos de otros. Venimos en el cesto bastante antiguo, pero claro, tenían flauta. No iba a cantar. No iba a bailar. No digo, pues lo que hacemos ahora, pero claro. O sea, todos los ritos y todas las costumbres que observamos hoy en culturas o en pueblos que antes llamábamos primitivos, de lo que hoy llamamos de esta manera, aborígenes o de lo que queramos pensar, pues se podían predicar perfectamente del neandertal. Pero el último neandertal se extinguió hace 28.000 años en Gibraltar. Ahora lo veremos. Y otras especies que no conocíamos, humanas, como el hombre de Denisova, hasta hace unos pocos años, o el hominino de Flores, el hombre de Flores, que se extinguió hace 12.000 años, o el hombre de Denisova se extinguió hace menos de 40.000 años. Es decir, que hace 50.000 años no solo estaban los neandertales y nosotros. Había otras especies de homo o subespecies, había que llamarlas, y de esto irá la clase. Pues, al final, les mostraré también un pequeño corto de dos minutos, en donde se ilustra, en nuestra modesta opinión, malamente, este asunto de si el neandertal robó una flauta, y para qué la roba. Es decir, si no sabes tocarla, ni para qué sirve, porque... Esto ya son reconstrucciones que hacen los documentales, ahora lo veremos, que sorprende cómo algunos, con los mismos datos, pueden negarlo todo, o decir una cosa y la contraria. Les mostraré algún autor que afirma que los neandertales eran más musicales que nosotros, pero niega que eso sea una flauta. Es decir, este no es músico. Hay autoridades que pueden decir una cosa y la contraria, y no pasa nada. Y otros como Turk, y algunos que vamos a ver aquí, pues han tirado años y años insistiendo, y perseverando, y pidiendo sus trabajos. Muchas veces no se le ha hecho ningún caso. Ahora ya sí, o incluso han pagado con el desprecie académico. Bueno, pues, voy a observar un corto. Perdón. No lo veremos entero, dura así ocho minutos, pero ustedes lo pueden oír entero, si quieren. Bien, pues, escuchemos a, a, a Jim Karowski, que es el que sale tocando. Se ha puesto una túnica en plan druida, se ha metido en una ruta, y ahí, pues, él hace sus cosas, pero esto, cualquier músico lo sabe, es parte del espectáculo, la puesta en escena es parte del espectáculo. Entonces, eso que no les impida ver lo que, escuchar, lo que van a ver. Pues esta flauta, está fecha entre cuarenta y dos mil, sesenta mil, más o menos, depende del año del año, y el yacimiento es enteramente neandertal. y el yacimiento es enteramente neandertal. Esto les decía, que se han hecho varias reconstrucciones, en algunas se consideran tres agujeros, en algunas se consideran tres, y este también, en otras, se han mantenido con dos, o sea, en la clase que tienen que ver, se intentan cosas así. Este es el agujero trasero, y no hay rastros de estrías, de ningún tipo. El es el solista de trompeta. 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 Aquí en lo alto está la cueva, a salvo de fieras y de fieras humanas, también. Aquí no hay cromañomas. Aquí no hay cromañomas. Ahora es el Karoski. De instrumentos prehistóricos, pero mucho más modernos, hablaremos en un par de clases también. Esos serán algunos de los útiles, pero se mostrarán mejor. Estos ya son Con estos que tienen punta Con alguno de estos Se perfora, bueno, se hace Y después Con este O este Si se encontrarán allí mismo Este es un pulsillo En italiano Ahí verán como se fabrican O estos que van a aparecer ahora En un momento Este Y estos O sea, que no robó solo la flota Luego también Las Se revienta Pues al final Otra cosa es Que se pongan tiquismiquis Es que levanta, tapa, medio Bueno, eso todos los músicos Hacemos esas cosas Incluido los cantantes Con todo lo respeto Trucos Trucos Si hay que subirla Pues no Fuerza La cuestión es que Para hacer Siempre los mismos sonidos Poner las mismas posiciones Esto no significa Que el Neandertal Subiera música O otras cosas Pero ahora cuando Empecemos a hablar Bueno, ustedes la pueden ver Si quieren Después también Toca La séptima de Beethoven Bueno, tonos y semitonos Estas las dudas Y por qué no cualquier cosa Porque en el momento Que esto lo acabamos En la clase de introducción Imagino que tiene algo parecido La percepción es universal Todos oímos lo mismo Pero en el momento Un individuo O un pueblo O una cultura Puede elegir Como hace el novediente La pentatonía Pero oílo oílo igual que vosotros En el momento en que yo Elijo Hacer tonos y semitonos O glisandos O cualquier otra cosa Pues estoy tomando Una decisión estética Claro, puede ir de otro modo La música no se come Con la música No matas fieras Ni las amansas Al menos fieras No humanas Las humanas Puede que sí Es decir El fin del arte O de la música Pues es Está todavía pendiente Hoy sí Porque hay un mundo establecido Y es para trabajar Para jugar Y hay unas funciones sociales Pero en aquellos tiempos Lo puedo preguntar De otro modo Que mejor sí que ven en el vídeo Hay un neandertal Al menos un neandertal Sabe tocar la flauta Porque no la tendría Y concedido Que toque Cuando hay ritos O lo que sea Que lo han convenido Con el plan Y místicas Y todo eso que nos cuenta Vale bien Pero si se queda solas En el neandertal Y está aburrido Imaginen que se queda solas En el cuadrado Tocaría la flauta Y eso es como músicos No como místicos Que nos cuentan Que a ciertos Es sorprendente a veces La capacidad De penetración histórica Que tienen algunos Y otros ¿Ustedes la tocarían? ¿Se atreverían a tocarla? Y bueno No, yo no Yo sí No veo por qué no Por miedo a que se abriera El espacio Y apareciese ahí El dios de la altura Estos son cosas Bien posteriores Pues la pregunta es esa ¿Qué hace Un homo sapiens O un neandertal A solas Tocando la flauta? Porque habrá que concederlo Sabe tocarla Está solo Y se atreve Y se atreve Y se atreve Y entonces ¿Qué está haciendo? Porque eso no lo da de comer No las atrae tampoco Al final veremos un trocillo Que intentaré aclarar las cosas Bueno, este Si quieren ustedes lo ven El otro El de italiano Ya saben dónde está Para la fabricación El fenómeno Lo voy a dejar por aquí abierto Por si aparece alguna otra búsqueda Del canal Al final de la clase En algún momento Les mostraré la lista Detallada Para que vean Que muchos de estos temas Están ahí Y se pueden identificar fácilmente En dos minutos Recordar lo esencial Los garabatos geométricos De neandertal Que son muy recientes Los hemos descubierto Lo que ya Y algunas otras cosas Bien, pues Empecemos Propiamente Con la exposición Intentaré no extenderme Sobre todo Porque buena parte No todo Lo que van a ver hoy No todo lo que van a ver hoy Pero buena parte Ya se grabó hace dos años Y está en esa clase Que se llama Voz neandertal Yo les dios a elegir Pueden ver la de Orígenes de la música Y del lenguaje Cuatro Se grabó en Alicante Hace más años O pueden ver La que se grabó Hace un par de años Que no recuerdo El título exacto Lenguaje de los neandertales Cuatro Voz neandertal Ahí se detallan Muchas cosas De las que yo aquí hoy Simplemente las voy a citar Y no voy a entrar No, es para que se lo sepan Es para que sepan Donde pueden actualizarse Con ese al día Fecha 2014-15 Que es Por la literatura Que estamos manejando Ya se aclaró esto No se hacen estas grabaciones Solo por estética primero Solo por historia segunda Ni nada Se hacen para YouTube Por eso se dice Bien, pues Esto es lo que intentaremos Documentar hoy El estado actual De la discusión Sobre si el hombre De neandertal Podía hablar Pues está claro que sí Aunque no entremos En mucho detalle Y también Pues En efecto Si podía cantar Que cuerdas vocales tenía Vamos, eso es De cajón Todo se andará Este lo puedo asaltar rápido Porque después Como siempre lo pongo Pues No lo puedo hacer Y empezamos en un momento Esta es la página web Ahí no se lo he dicho En este turno Ahí de todo no hay Pero al final Al final de la primera página Hay nueve artículos De estos últimos diez años Sobre diferentes temas Para los instrumentistas de viento Hay alguno interesante Segunda parte Segunda página Ah, la segunda página Bueno, pues en la segunda página No en la página detrás En la segunda Sí Publicaciones Y abajo Se descargan directamente En PDF Por ejemplo Hay uno de flautas prehistóricas Este no se sista No, todavía no Pero el año pasado Música y Educación Nos publicó un artículo Sobre las flautas que van a ver Es decir que también Se puede leer Así que ya nos voy a preguntar ¿Cuánto mediría la flauta De tal yacimiento de los estudiantes? Y preguntaré cosas generales Sobre proporciones Intervalos Estética ¿Vos? Bien, pues empezamos Este no tengo el nombre Vamos a ver hoy muchos ejemplares Yo le llamo Harry Muchos ejemplares Reconstruidos Nacional Geográfica Reconstruido hace Dos o diez años Y se publicó Los dos tienen los rostros De neandertales Pero hoy veremos bastantes más Sobre todo al final Ya no hablaré casi Lo seré pasando Pero todos los que vean Alguno que se ve Que es un dibujillo Que es más cómico Eso está claro que no Pero todas las fotos que vean Son reconstrucciones Hechas por museos alemanes O norteamericanos De rostros neandertales Esto se puede hacer No sé si lo han visto En CSI O en alguna serie Que aparte es verdad Y se hace hace mucho tiempo A partir del cráneo Y de los puntos de inserción De cartílagos Y músculos De los huecos Y cavidades De la forma Se puede calcular Porque hay mucha gente Trabajando en estas cosas Y analizando Los que han muchísimo El que no es una anónima Es que no se sabe de ellos Que están trabajando En todo esto Y entonces Se puede reconstruir Ya esto lo hacían Los elitilos También Antes del 2000 El que sale Pues a lo mejor Si me encuentran a mí Igual no salgo yo Pero sale mi primo Que se me parece bastante Es verdad Es que se me parece José Lafarga Es un artista febrero Es decir Las expresiones Que vamos a ver Pues claro Son aproximadas Pero no inexactas Eso no Abulto no está hecho Está hecho por Dependimientos científicos Forenses Por dependimientos forenses Bien pues con Harvey Empezamos Esto simplemente Es un recordatorio De la clase Del año pasado Y alguna que pueden ver Esto no Es solamente para Centrar las cosas Este es Tres millones de años A dos millones de años Aquí hay hasta Locitecus Y alguna gente Pero Las especies Que hay por aquí Todavía no tienen No muestran Broca y Bernique Que son unas estructuras Que están Las que me permiten A mí hablar Tocar Bailar Cada vez que tengo Que hacer una secuencia De movimientos motores Programados Interviene una cierta Estructura cerebral Normalmente en el lado izquierdo Se llama área de Broca Si te quedan en Youtube Regla de Broca O Broca y la Farga Pues y si no Van a Wiki Lo que quiero decir es Si quiero tocar En la nubia azul Pues tendré que colocar Los dedos en un cierto órgano Si quiero decir Lo que estoy diciendo Pues tendré que colocar Mis músculos vocales Porque si no Diría otra cosa Si quiero tocar Si quiero bailar Un vals O un charleston Pues tendré que ponerlos Es decir Cualquier cadena motora De actividades motoras Escribir Bailar Tocar instrumentos Hablar Que tenga que ser Detrogramada Eso es control De la área de Broca Y la misfilis Y todas las especies Que llamamos como Desde hace dos millones de años Desde este de aquí Que es el margaste Es decir Todas las que corren por aquí Y las que corren por aquí Dos o tres Recientemente descubiertas Que no sabíamos Nada de ellas Todas tienen estas estructuras En el lado izquierdo Lo que se ilustra abajo Es una ampliación De los últimos Cien mil años Aquí Y ahí si entran Las flautas Nos quedan por ver Una clase De hecho antes Me he seguido Objetos Y simplemente Es como introducción Hay una de estas clases Que se llama Canto ancestral O estética universal O algo así Que también está Procidios por ahí Y ahí se explican Son clases parecidas No voy a detallar aquí Todas las especies que hay Porque no es el objeto De mi discurso Ni nada Pero si quieren verlas Pues En el canal Hay una sesión dedicada Es decir A donde vamos Que hace 50 mil años Por los tiempos Donde Cuando la flauta se descubrió Éramos al menos Cinco especies Subespecies Diferentes de O Claro Ni somos los primeros Ni tampoco los únicos La hipótesis actual La más general dice Que sapiens Salimos de África Hace 200 mil años No hay huesos De sapiens Anteriores a 195 mil años Ni en África Ni en el punto No hemos encontrado A lo mejor sí que hay Pero la hipótesis dice Que hace 200 mil años Una cierta especie Que vivía aquí Pues por alguna razón Que no explican Se tornó tan distinta Genéticamente Que dejó de cruzarse Y en los 200 mil años Comenzó a expandirse Por Asia Y después también Hacia Europa Desplazando a todas Las demás especies Que vivaban allí A lo mejor Cientos de miles de años Como en el deltal Y nos acabamos haciendo el amo Bueno Esta es la hipótesis oficial Y es la que este año Cuestionaremos En esta clase Y en otras Aquí decía Hace 50 mil años Había al menos Cinco especies vivas Pero son alguna más Él es Homo erectus Que según algunos Se extinguió Hace 300 mil años Y según otros Incluso hace 70 mil Algunas de las Venus Que veremos En la próxima clase Veremos dos Venus Que están más allá De sapiens Una tiene 300 y pico mil años Figurillas de Venus Muy rústicas No tan Y otra tiene 400 mil Y se atribuye A Homo erectus Y estaba pintada Homo erectus En cualquier caso Al ser Según algunos autores Estaba Según otros no Se extinguió Hace 300 mil El Neandertal Estaba Esta es la reconstrucción De National Geographic Cromañón Estaba El hominino de flores El hombre de flores Que es este El Hobbit Lo llaman Muchiquitín No era enano No era Pigme Como los pigmeos actuales Sino que era Para decir No tiene rasgos arcaicos De erectus Pero con herramientas Probablemente cazaba Habitaba cuevas No sabíamos nada De él Hasta el 2004 O hasta el 2005 Se extinguió Hace 12 mil años Y después Este interrogante Está por otros Que puedan aparecer Como el hombre De Denisova El hombre de Denisova Se encontró también Después del año 2000 En el sur de Siberia En Altai La cordillera La cordillera Las montañas Alta y por ahí Esa cueva ha sido crítica Porque allí Esa cueva está habitada Por hombres de Denisova Que son otra especie No son neandertales No son erectus No son los otros También Con herramientas Que allí hay huesos Antiguos Y huesos muy recientes De 40 mil años Y esos Se han podido secuenciar No se puede hacer Análisis genético De cualquier hueso Que se entiende Depende de las condiciones Depende de la Pero en el caso Del hombre de Denisova Se han hecho análisis genéticos Y se ha comprobado Que las mismas dos mutaciones Para el habla Que tenemos Sapiens Ahora las verán Pasaré por encima Las citaré Y en el canal Se tienen las Las mismas dos Las tiene Neandertal También Sapiens Y también El hombre de Denisova Es decir Que estas dos mutaciones Tuvieron que ocurrir Antes de que estos tres géneros Se separaran Bueno Por eso está Esta aquí Esto es una pequeña introducción En la clase próxima Volveremos un poco Y atrás Para ver Algunos objetos Que no son evidentemente De Sapiens Y que son simbólicos Creo que se está intentando mostrar Que la función simbólica La función simbólica No estoy viendo ahora El habla Como ya la utilizo Moderna El hecho de manipular símbolos En la cabeza O crear arte En algún momento Religiones Ese tipo de cosas Pues No es exclusiva De Homo Sables No es un producto reciente De los últimos 10.000 años De la evolución cultural Neurítico Y todas esas cosas Sino que Es un producto acumulado Y sedimentado Pues junto De la evolución Pues vamos a empezar Rápidamente Es una visión Muy rápida Simplemente listaré Las habilidades documentadas Que en esa otra sesión Que les he dicho También hay Si teclean en Youtube Es que es algo de aquí Si teclean Tecnología Neandertal En Youtube Pues hay un trocito Del año pasado De esa sesión En 5 minutos Doy una lista Menor Que la que voy a dar hoy Pero que es suficiente Para entender Lo que se establece Bueno aquí vemos Una escena Esa es artística Claro Pero Neandertal Pues fue una especie Social Sus planes eran menores Que los nuestros Pues parece que nosotros Nos organizábamos Hace 200.000 años Hasta hoy En grupos mayores Entre 100 y 200 individuos Mientras que ellos Tenían una estructura Más tipo clan Familiar Cazaban Se vestían con pieles Probablemente las cosían Tallaron La rara Bueno Anudaron Usaron fuego Cazaban Los mamíferos Más grandes Y más peligrosos Y son de su mamí Pero estaban aquí Heideberg Está aquí Desde 800.000 Hasta 330.000 Que es su antecesor Y medio Ahora los veremos A todos con más detalle También enterraban A sus muertos Los espolvoreaban Con polen de flores Distante Dejaban A su alrededor Huesos Y herramientas Dispuestas De forma geométrica Y también cuidaban A sus enfermos Y ahora Después daré un detalle Un poco más 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 especies Aquí vemos Las tres especies Que constituyen El linaje De Neanderthal Ella es Vilma Es una reconstrucción De Neanderthal Este es Como antecesor El hombre de Heideberg Y el hombre de Neanderthal 800.000 330.000 Y después extinto Ambos dos Tenían más volumen cerebral Que nosotros Lo cual no significa nada El hombre de flores Ese chiquitín Tenía 400 y pico Como chimpancé Más o menos Tenía herramientas Y ya se hablará De eso Bueno Ella es Vilma Porque Al Neanderthal Hasta el otro día Hasta hace escasos 10 o 12 años Un poco más Durante todo el siglo XX Se le había contemplado Como una especie De simio peludo O una bestia A mitad de camino Entre la bestia Humana O algo así Este que vemos aquí Es la reconstrucción Que se hizo En los años 20 1920 Un tal Boulet Boulet Pasándose En un cráneo Que a ver Después aparecerá Después nos hemos enterado Con el tiempo Que pertenecía A un individuo Viejo Y herido Y además Estaba mal Enseando Es decir Se hicieron una reconstrucción En los años 20 De madre Un poquito después Es decir Y durante todo el siglo XX Basándose en esta reconstrucción Incorrecta Pues se le atribuyó Fíjate el aspecto Casi sin cuello Una cosa bastante Averronchín Como me pidieron nota Aquí se ven Algunas recreaciones Ilustración Claro tenía sus frías Pero se reportaba Como aparecen en algunos documentales Aparecen estas criaturas Luego Así como torpes Temerosas No corresponde a la radio Una cosa es decir Que no hablan Que no puedan hablar Esa es la ruta Es decir Que un animal salvaje Sobrevive Rebotando No ha sido Eso no es Estas especies Eran mortíferas Vamos Si han llegado hasta aquí Es porque mataron Y comieron También Algunas recogían Cadáveres Ahora hablaremos De perroñe También Pero Para Introducirles En lo que se va a ver A continuación Es decir Basándose en esta reconstrucción Fíjate el aspecto Que le daban estos años Caricaturas Incluso para reutilizar judías Las realidades que hace la gente En sí Ahora también se hace También hay quien abre la boca Y demuestra Lo que es Más de la vida De ver la calidad Aquí vemos una comparación De dos cráneos Uno Típico nuestro Y otro Mañón Para que vean Que realmente El volumen Era Pues bastante Suprimido Antes de proseguir Me queda un momento Aquí Bueno Y ahora veremos Las reconstrucciones Que se hicieron Basándose en estos modelos En los años 70 Lieberman Y otros autores Ahora lo veremos A Lieberman Pues afirmaron Que la laringe Del meón del tal Estaba muy alta No tenía tantos La nuestra Es una especie De L Más o menos Más o menos Es un ángulo recto La misma longitud Que hay Desde el ángulo A los dientes Es la que hay Desde el ángulo A las cuerdas De modo que Se le presupuso Una capacidad vocálica Muy reducida Como si solo pudiera decir Dos o tres vocales Y pronunciar Pues todavía Mucho peor Pero esto se ha demostrado Arroni Sobre todo porque La laringe No es una estructura rígida No es un hueso No sobrevive en laringes Hay un hueso Aquí que se llama Iides Eso sí Ahora lo veremos Pero las laringes Son deformables Son cartílagos Cartílogos y músculos Son deformables Incluso desplazables Tenemos dos descensos Programados Los humanos Si no el loro El loro no tiene laringe El tiene silinge O sea No es lo mismo Si no Cómo podría Imitar todo Todo lo que oye O casi todo No entiende nada Pero imita ruidos Voces Tonos Porque evidentemente Puede deformar El símbolo Es decir Los modelos de Lieberman Que imperaron Durante todo el siglo XX Hasta hace escasos 15 años Pues están descartados Y ahora lo vivimos enseñando Todo Mientras dejo esta Voy a leer un listado rápido De las cosas que sabemos Que utilizaba Neanderthal Y también Heidelberg Es decir De su cultura Artefactos o conductas Para que nos quede claro Si era humano O no era humano Bueno realmente Cuando decimos Somos Lo que estamos indicando Es que Una porción de una porción De la humanidad moderna De tener Pues los Neanderthales Usaron lanzas Hace 400.000 años Eso está documentado Nosotros no estábamos aquí Las puntas de las lanzas Las trabajaban en el fuego Las había de piedra Pero también Otras puntas de madera Quemadas Saben que se endurecen Una punta de fuego Eso cristaliza Se hace mucho más duro Tuvieron tecnología Una tecnología Musteria Es más primitiva Realmente Que la que tenemos nosotros De hace 200.000 Con puntas De todo tipo Para construir un hacha De estas De Siles De Far Y estas cosas Que las eran usando Ellos Pues los 100.000 o así Pues se requieren Más de 40 acciones A ver Usaron también pigmentos Usaron también Esferoides de piedra Se llaman lanzaderas Se han encontrado Bastantes de pigmentos Y alguna otra especie También Nosotros no han de tal Juegos Pares De bruscos redondos De diferentes tamaños Y esto se ataba A una cuerda Como todavía no Pero tenemos cazadores En las boleadoras Creo que las llaman Y tú lo lanzas Como están atadas Entre sí Y aquí ellos Se enganchan Las primas del animal En la otra pieza Que estaba muerta Pero además Se sospecha Que las usaban también Mujeres y niños Y en función de las presas Porque había diferentes tamaños Hay Que se han encontrado Es decir Para presas muy grandes No puedes usar Piedras pequeñitas Y un cordillero Que las rompe O no agarra En función del tamaño De las piezas Las usaban Y se cree que también Lo hacían las mujeres Y los niños Además Usaba el fuego De forma controlada Cocinaba sus alimentos También Cocinaba Hierbas medicinales O algo así Porque se han encontrado Restos de plantas En estos yacimientos Que no nutren Que no son nutritivas Luego Les pongo un ejemplo Los chimpancés Actuales Tienen una farmacopea Tienen cultura Es decir Aprenden muchas cosas Por medios no genéticos No es que Lo herido Sino que lo enseñan A sus tías Lo estoy diciendo Literalmente cierto No saben hacer No Hacen pocas cosas Comparadas con nosotros Por ejemplo Se saben Por unos centenas Largo de plantas Para diferentes molestias Esto Luego Se lo vamos a admitir Al chimpancé De hace 7 millones de años Que se separó Y a las especies Inventales de nosotros No Porque no Bueno El neandertal En el caso del neandertal Eso está demostrado Preparaba Alimentos vegetales Que eso no era Para alimentarse Porque eso no alimentaba Además Cocinaba Como he dicho Sus carnes También vegetales nutritivos También marisco Que lo recogía Ahora veremos Marisco distante O sea Explotaba los recursos costeros Como en cualquiera Una cosa es que los animales O los homos Vayan ahí a comer Come, come Cada uno come Y se va Y otra cosa es que vayamos En grupo Y recojamos muchos mariscos Y los acarguemos en bolsas Eso es muy bonito ¿Ves? Claro Se vestía Y habrán muchas pieles ahora No como esta Si no la veremos Cosas mejores Se vestía Usaba calzados Al menos de piel Cazaba a los mayores mamíferos Los más peligrosos En grupo Hasta el otro día Hasta muy recientemente Se hablaba al revés El anexíntro Se decía Si una especie Si una especie No se decía La caza en grupo Pudo ser uno de los mecanismos Que en la evolución Estimuló y favoreció El hecho de que habláramos La tradición del lenguaje Porque claro Tienes que coordinarte No se decía Hasta el otro día Pero hoy se dice exactamente Lo contrario Si en una especie Se demuestra Que cazaba en grupo Tenía lenguaje Esta es la opinión Pero nos puede dedicar A nuestra clase A mostrar Una especie de mosaico De como muchas habilidades auditivas Y vocales Claro que las tenía Y además Tenía ritos funerarios Que ya recitaba Y cerraba sus muertos Con ofrendas Y los cubría Con polen De flores distantes También practicó El canibalismo Pero ahora hablaremos En un momento Del canibalismo Usó pigmentos Usaba avalorios Es decir Pendientes Y cuentas de collar Tenemos collares De la Nandertal Más eficientes ciertamente No de hace tantísimos Incluso a su haga Tiene un libro Que se llama así Collar de la Nandertal También cuidaba Sus enfermos Usaba farmacia Lo he dicho Construyó cabañas Aunque algunos autores Dicen que no Uno que afirma Que era una especie Más musical Pero dice que la flauta No era una flauta Por ejemplo Dice que no Pero hoy ya sabemos Bueno, el libro Se escribió hace 6 o 7 años Hoy ya sabemos Que también Usaba abrigos rocosos Y también Usó cabañas Talló útiles óseos No solo de piedra Herramientas Se organizaba en clanes Ya lo he dicho Patios locales Y nosotros lo vamos a intentar Dejar claro aquí Que además Pues tenía Bueno, tenía Voces sobre este cajón Pero tenía lenguaje Que no es el habla El lenguaje es la capacidad De transmitir información A través de cualquier sentido Y yo puedo escribir Y no estoy hablando Ni bien Estoy diciendo A las mismas cosas El lenguaje es una facultad Digamos, superior A si se habla Mientras que el habla Es un caso particular Que puedo hablar Puedo escribir Puedo hablar con gestos Pero también Vamos a mostrar Las flautas Que ustedes ya Se lo comentarán mejor Muy rápido Que por supuesto Tenía ritmo No digo para cazar Que ahí pues No puede ser Necesitado Negar estas cosas Es como Cegarse ¿No? Que tenía geometría O algo así Símbolos abstractos Los mostré al final Se publicaron En el año pasado En la clase que verán Si ven En la última Todavía se aparecen Porque No sé si era el mismo día Por la mañana Antes de grabar O el día anterior Repasando Y miró en internet Y digo En la última hora Pues se había publicado El año pasado Esa misma semana Y Si pintó o no Algunos han sugerido Que algunas de las pinturas De las cobas de alta vida No esos visontes fantásticos Pero sí Algunas de las más Porque por ahí estuvieron Ellos son los que estaban aquí Más de medio millón de años Y nosotros los que llegamos Hace 60.000 A Europa 60.000 70.000 Según dicen algunos Además El espacio habitable Es decir En las cuevas En sus yacimientos Lo distribuía Eso no significa Pasillo Cocina a la derecha Como hacemos solito Pero que En muchos yacimientos Hay un patrón bastante Es decir No comes en cualquier sitio No descansas No está todo Arrebato Ni todo mezclado Sino que hay Un patrón De habitacional Común Distribuye en el espacio Y por supuesto Las funciones también Tienes que cuidar niños Tienes que cocinar Tienes que limpiar las pilas Tienes que protegerte Que seamos pocos No quiero decir Que no hay que hacer Digo En el caso de Neandertales Que no hayan Neandertales Además navegó Porque Hay Neandertales En Cerdeña Y en algunas islas Del Mediterráneo Que nunca han estado Comunicadas por tierra Bueno No navegó él Como Erectus También navegó Hace 800.000 años Navegar Hablar Construir herramientas O sea Estos son Proxys Así se llaman Indicadores de De lenguaje Y además Se le ha supuesto Se le supone Que alguna sintaxis Fundamentaria Tuvo que tener Porque El nivel de complejidad De la sintaxis Un nivel ciertamente básico Como hablamos nosotros ahora Y el de hacer nudos La teoría de nudos En la matemática moderna Pues tiene un nivel de complejidad Parecido Y nudos Claro que hacía Porque Una hora iremos viendo las cosas Bien Pues dejo ya A Bulet Y el primate peludo Como yo lo he llamado En el puerto de internet Estos no son neandertales Son suspecia anterior Los dibujos son De Jervis a la Teripi Creo que Ya lo indicaré En catalán En el siglo Eran más altos Que los neandertales Ahora los veremos comparados No se preocupen Y Eran Esbeltos como nosotros No rechonchitos Como veremos A los neandertales Pero más altos De media A metro ochenta Estos son los que dividieron Entre hace ochocientos mil Y hace trescientos mil Y Y de los cuales Todo lo que lleva A veces digo Neandertal Después de uno Está habito Hablarlo Está mostrado Todo lo que se predique De neandertal Se admite también De Jervis Aquí vemos Uno de los planes De Jervis De neandertal Y Por el camino Van a ir apareciendo Personajes aquí Y todos ellos Siempre son neandertales De estos que les he citado De museos Por ejemplo Si meten neandertales Y se van a imágenes Y se molestan un rato Pues ya hay dos Los hay de broma Los hay peores Y también están Los ejemplares Admitidos Reconstrucciones fieles Pues nos observarán Por un lado O por otro Aquí tenemos Un plan típico No sé cuántos habrá Pues quizá treinta Cuarenta Más solucidos Este es el instrumento Más antiguo Que han encontrado Aquí en Atapuel Es una especie De cuchillo Es una hoja de pie Lo llama cuchillo Que corta Para un mosgat Esto sirve para despiezar Muchas cosas Como les voy a contar Tiene ochocientos cincuenta mil años O por otro Cientos y pico Más Evidentemente No es de la que tal Es Heidelberg Ya nos lo dirán Y este es uno muy famoso Que aparece En muchos museos Y por Google Y por todas partes Es una reconstrucción Aquí vemos algo De lo que les decía Esta ya es muy elaborada Pero claro Que incluyen Otras más anteriores Las de cuatrocientos mil Los que se sabe Era con la punta de madera Quemada en el fuego Bien reducida Aquí vemos una escena De un funeral Están transportando A un herido O a un muerto Él Creo que no he puesto La otra imagen Cuando está calvo Él sufrió cáncer Es un animal Que sabe que sufrió cáncer Y no sé si sobrevivió O no Si no he leído Tanto detalle Ya hemos llegado Esta es la cueva De Sanidad En Irak En donde se encontró Por primera vez Signos De hasta ese momento Pues que el mario Están quedó enterrado A sus muertos En el animal Se encontró Por primera vez Restos de un individuo Con heridas tan graves Que era imposible Que hubiese muerto de viejo Tenía que haber muerto Sin embargo Murió de viejo Esto es por el forense Están Es decir Fue cuidado Ya no podía desempeñarse Ya no podía cazar Incluso le masticaban La comida Parece ser Heridas tan graves Que muestran Que fue Ayudado A envejecer Por lo suyo Y además El primer entrenamiento Fue el de donde En efecto Los cuerpos Los esqueletos Estaban recubiertos Con polen De flores Distantes En los que Lo entierras Y las cuatro flores Que hay por ahí Y lo entierras ahí No, no Polvo de flores De pétalos O polen De lugar E hino crecido Él es Tiene una cierta Resemblanza A algún cantante italiano De estos románticos A algún español también Ahora no recuerdo El nombre Pero luego Lo consignaré Él es otro Este es el que Reconstruyó National Geographic Hace ya Más de diez años Hay un volumen Antiguo De las primeras Que se hicieron Reconstrucciones En el año y tal Y él es Joseph Cordania Joseph Cordania Es un musicólogo Que se dedica también A la evolución Muy famoso En Georgia Y también En Australia Ahora está en Melbourne Y en su último libro Ha propuesto Una hipótesis Para lo del canibalismo Porque en el canibalismo Sí que está documentado No en todos los yacimientos Neandertales Pero en algunos Parece ser Que está en conducta Que se practicó Hoy en día También la hemos encontrado En algunas tribus Y durante la historia También Pero en la evolución En algún momento Tuvo que aparecer Y este hombre Intentó buscarle Una explicación No mística Ni supernatural Ni nada Sino una conducta Biológica Que alguna especie Pudiera aplicar Que consiste en lo siguiente Ahora paso a las plantas Consiste en lo siguiente Se llama Carroñeo Agresivo O confrontativo El asunto Es de siguiente modo No es que No es que No es que Por ejemplo Heidelberg o quien sea O Homo erectus O que fuera Vamos por ahí En busca de comida A recolectar Y a ver que encontramos Las artijas Bichos Pues todo lo que pillas En cuanto Todo lo que veas Si puedes Te lo comes Porque hay que comer No Sino que lo que hacemos Es aprender A seguir Y a observar Las huellas De los grandes Felinos Y los carnivos Porque esos comen Leones Tigres Dientes de sable De esos ha habido Aquí Estaba toda Europa Enterita Había muchísimos Esas fieras Iba a decir A lo mejor no comen hoy Por lo que sea Pero si no comen hoy Esa gente caza Y come De modo que la estrategia Consiste en lo siguiente No vas por el campo En plan bandada De venidos A ver si encontramos De comer Que siempre encuentras algo Sino que aprendes A seguir En muchos A seguir a estos personajes Y cuando ya han cazado Cuando ya han matado Y están comiendo Tú te esperas A que comen bastante Y se sacien Estén llenos Imagínense que el león Caza un antílope Ya lleva medio En el sentido de reducción Claro el león está alto Y a lo mejor está haciendo La digestión Se queda allí cuatro horas Pero tú En ese momento Empiezas a hostigarle Y a molestarle A tirarle piedras Y a gritar Imagínense un león Que ya ha comido De agacela enorme Y aparecen ahí Pues 15 o 20 Neandertales No porque estos ya Son muy peligrosos Y estos matan directamente Con las Australopithecus Que ya recogían piedras No se sabe exactamente Para qué Pero en los yacimientos De las Australopithecus Les mostraré un objeto También No lo vimos aquí Unos rojos Con unos ojitos Ya lo vemos En la siguiente clase De las Australopithecus No se dice Que sea homo ni nada Pero Tú has comido Ya estás Y de repente Aparecen 20 homininos O 30 Dando gritos Chillando Y saltando No sé si muy sincrónicamente O qué Pero claro Cuando un grupo Se comporta sincrónicamente Parece más grande Esto En este cajón El león puede tomar Varias opciones Yo a estos Me los cargo Pero es un poco peligroso Porque el león También sabe lo que es una piedra Sobre todo si algunas Le están pegando Y si uno le pega en la cabeza Lo mata Y ya ha comido De modo que No siempre Me imagino que no siempre Te ocurriría así Y tú tienes que estar Acubierto Pero eso es lo que se llama Carroñeo agresivo O confrontativo Y se sospecha Que todas estas especies Antes de cazar Pues lo practicaban Solo eso no Pues ya lo he dicho Todo lo que encuentres Todo lo que encuentres Al morral Pero ahí es una fuente rápida De obtener alimento De modo que cuando él se ha ido Tú rápidamente salgas a estas herramientas Troceas lo que queda Y te vas de allí Rápidamente Y no te pones ahí a comer Hacer una fiesta en el campo Bien, pues la conducta Que Juan Dani ha propuesto Para explicar el canibalismo Y otras cosas Es la siguiente Una especie La decimos de cualquier animal Pero si de uno Anterior Pudo haber tomado la decisión En algún momento De impedir Que sus cadáveres Fueran devorados por las fieras Es decir De enseñar a los demás animales Que cazar humanos Era muy caro Tú puedes matar humanos Porque yo no puedo Si no has matado Lo has matado Yo no puedo impedir Los tirados de sorpresa Y tú empezarás a comértelo Pero te vamos a hostigar Te vamos a acosar Te vamos a perseguir Si podemos Te vamos a dar muerte Y lo que encontremos De los nuestros De ese muerto Lo vamos a retirar De la escena Para que no me goren Ni cuervos Ni otras especies Esta es una conducta biológica Que no necesita Ni ningún tipo de aprendizaje cultural Ni nada previo Se puede explicar Con estrategia de supervivencia No sé si me he explicado El objetivo es Evitar Enseñar al resto de criaturas Que comestible eres Claro Porque además eres grande Alimentas bastante Pero es una pieza Que conviene evitar Porque Porque estamos organizados Y porque somos peligrosos Y sobre todo A partir de que tenemos armas Y precisión de puntería Somos muy peligrosos Porque matamos a distancia Bien pues esta hipótesis Lo que dice Jordania Es lo siguiente Cuando uno de nosotros Ha muerto en plena sabana En estas circunstancias Y no lo podemos acarrear Porque ya no nos podemos Cuando cazamos O cuando encontramos Media pieza O orientamos Al rodeador Lo que hay que hacer Es rápidamente Rocearlo Tú cargas con una pata Porque quede Tú con otra Las costillas Y foce el campo Pero cuando nos pide Por ahí Y no podemos Ni si fuera No podemos acarrear Al nuestro Hasta nuestro yacimiento Una de dos O se le da sepultura Directamente O bien Nos lo comemos Esto no significa Que el canibalismo Explicara todos los casos De todos los casos Pero si al menos Algunos Bueno esta es la última Hipótesis Le deseamos mucha suerte A Jose Porque hace unos días Pocos Un mes o así Se presentó Una nueva especie Que ahora la veremos Se llama Omonaledi Ahora después Pasaré rápidamente De muchas cosas Que he comentado Omonaledi Que era como Los astroepítocos No sabemos Si tenía herramientas Ni nada Se le estiman Dos millones y pico De años Pero en una de sus cuevas Al fondo Había un agujero Por el que no se podía entrar Pero no salir Y ahí Habían arrojado Muchísimos No sabemos Si cadáveres Si gastos De canibalismo Si qué Pero evidentemente No es exactamente De internamiento Pero claro Estamos hablando De una criatura Que no es Omo Lo llaman Omo Pero ya te digo Como un astroepítico Oiremos estas cosas En las noticias En los próximos meses Porque eso se va a hablar Es decir Que la conducta No digo de un rito Y todo Pero de preservar A tus muertos No como los animales Se muere ahí La gacela ¿Qué van a hacer Las otras gacelas? Pues Dejan ahí Que se la coman El resto El día que veamos A un mono O a cualquier criatura Tirar De uno de los suyos No para comérselo Sino para apartarlo De los demás Pues ahora que No digo que se vaya a aburrir En el momento no ocurrió Menos mal Pero aquí tenemos Una especie Anterior incluso A dos millones de años Que Retiraba sus muertos De la escena Y los metía En una cámara De la cual No se podía entrar Y salir Una especie de depósito Bueno Esto Lo verán ustedes En el vídeo Es la flauta De antes No tenemos Él es Ivan Turk Él es Bob Fink Robert Fink Que lleva como 30 años Hablando de estos temas Que no le han hecho Ahora sí Ahora ya Se le cita Etcétera Ahora hacían Mi maldito caso Esta evidentemente Es artística No se perciben Y estas medidas Estos cálculos Son de Bob Fink Son antiguos Si tienen 30 años Y hoy ya se aceptan Es decir Que las distancias Entre agujeros No son las mismas Y respetan ciertas proporciones Eso no significa Que el neandertal Estuviera ahí midiendo Con un pie de rayo Con palitos Para 7,8 Y 7,9 Sino Significa que Como dice San Agustín Ya lo aprenderemos En este tema El oído dicta Es decir Yo voy con una cuerda Y el oído Cuando la presión es universal Igual que el arco iris Pues se da cuenta Cuando es otra cosa Porque realmente no hay nada Es decir Que estas cosas Muchas veces se hacen De forma experimental Experimental significa Pues de oído Si no Porque las flautas Dan tonos y semitonos No estas Otras del que no hay un tono Yo perforo una caña Abulto Cuando me parezca Y puede salir cualquier cosa Pero si salen tonos y semitonos Lo puedo hacer por cálculos Si ya sé los cálculos De cada nueve trozos Uno es el tono Si yo cojo una cuerda Un tubo Pues así ahora Y toda la vida Pero no necesito saber Que horados ni nada Sino que el oído Ya me dice Más o menos Y a lo mejor Me sale esa finada Y yo después ya Lo corrijo O me fabrico Bueno Los cálculos Aquí está el número de oro También Es decir La quinta Pero ahora no voy a entrar ahí Cuando lo hacemos en estética Ya volveremos a ser Este es Steven Mitten Que ha escrito un libro Que se ha hecho muy famoso Él dice que no es músico Supongo que así Que lo ha hecho famoso Porque lo ha introducido Con el siguiente título En castellano Orígenes de la música Y el lenguaje Los neandertales Cantaban rap Y después los periodistas No para decir en Google Los neandertales Cantaban rap Los neandertales Cantaban no operar Y una serie de bobadas Que él tampoco las ha dicho Pero él niega Que esto sea una flauta Steven Mitten Es decir Por un lado afirma Que el neandertal Era una especie Más musical Incluso que nosotros Basándose en sus argumentos Etcétera Niega que tuviera Un lenguaje O unas cosas así Pero que sí que entonaba Porque sus pollos Y que en general Era una especie Con un oído mejor Más musical Así lo dice Sin embargo Niega que esto sea una flauta Es decir Afirma una cosa Y la contraria Y no pasa nada Mientras que otros Llevan aquí Dejadas Dejándose Turc Fin Y otros Bueno ya volveremos Por aquí van saliendo Este está aquí Porque hay tres carnívoros Que también Cazan en grupo Que son lobos Leones Y hienas Y también vocalizan Cuando cantan No sabemos Que hacían los neandertales Cuando cazaban Pero sabemos Que comían mamut Y que cazaban en grupo Estos detalles Yo no me paro Ustedes los verán Ella es misma Si que se ha dicho Que nuestra flauta La que llegó Esa esfera No es tubular No es No es un hueso Cilíndrico Sino que es de este tipo Pero si fuese superpuesta Esto es de Moffin También Si fuese superpuesta A un tubo Correspondería Aproximadamente A un intervalo De cuarta diatónica Es decir A lo que hace Cuando tiene flauta actual ¿A qué? Pues no por nada Porque el tubo está Dos remins Da igual la altura Tú buscas dos remins Pues ahí está Aquí tenemos A Iván Turk Mostrando Las medidas Son de zinc Ya lo he dicho Cómo Por punción No se puede hacer Estos son huesos similares También de aquellas zonas Y aquí muestra Lo que ocurre Es decir Yo podré quitar Estos dos trocillos Y dejarlo más o menos Circular Pero estas dos grietas Que hay aquí No se puede Por punción La fiela mordiente Es altamente improbable Que le hace Esos dos Tres Vamos Y cuatro Bueno Entonces En el vídeo Si que verá en detalle Estas cosas Aquí vemos pendientes Y avalorios Que son de Neandertal Y esto que vemos aquí Es una cruz En aspa Es un símbolo geométrico Que apareció En un crecimiento En Vizcay En una cueva De Axlod Aquí lo vemos mejor Que tiene una referencia 2014 Este y otro Justo una semana Antes de grabar La hemos desaparecido Es un pedrusco Aquí lo vemos De canto Aquí lo vemos Por la parte trasera Y por la parte Donde ha sido fragmentado En dos Hay una cruz Este es un yacimiento En el Vizcay 45.000 años Aquí estamos viendo El peñón de Gibraltar Pero desde el mar Y ahí hay un complejo De 6 o 7 crugas Aquí las ve Que fueron habitadas Por Neandertal Pero no solo eso Sino que Hace unos cuantos Miles de años No recuerdo la cita exacta Pero en el que tienen que ver Salen esas cosas Además El nivel del mar Estaba a 70 O casi 80 metros Más abajo Es decir Que había un entorno Parecido al de Doñana Parecido Al entorno de Doñana Actual Pues Char La bolsa Aquí arriba Estaría el peñón Esto serían Todavía tierras Transitables Y mucho más allá Vuelve a estar el océano Profundo Pero aquí se ve mejor No entiendo Lo de las líneas Estas de los mapas Cuanto más próximas Están Más pendiente hay Aquí hay una caída Bruta Pero aquí puede haber A lo mejor Dos o tres kilómetros Pues de marismas Como Doñana Esto es Doñana hoy Este es un Niño Neandertal De costillo Aquí vemos una escena De un romántico 1920 Entonces veinte Que intenta ilustrar Cuando estas cuevas Estaban Más elevadas Esto no es el mar Todavía Son lagunas Y marismos Y el mar Estaba todavía Más lejano Y este es el grabador Que se publicó El año pasado Escasos días Nosotros lo vimos Justo antes de venir Pero estaba publicado Un par de días Lo he tenido que capturar De la pantalla Porque aquí no se aprecia bien Parece que son Para el hipotipo Dos romboides Pero realmente Son Cuatro paralelas Perpendiculares Dos a dos Tienen este tamaño Apresionalmente Y están en el suelo De la cueva de Gorham Una de las que hay ahí Se llama Cueva de Gorham De ahí está Esto es de Neandertal Aquí Ni Steven Mitten Ni Enrico Ni nadie Tienen nada que decir Porque Claro esto No crecen los árboles Esto no es nada Es una abstracción Es como si yo pinto Un triángulo Puede ser Puede que haya piedras Con formas pirámides Pero Un garabato circular Con dos rayas cruzadas O cosas así Eso no corresponde a nada ¿Qué pueda ser? Pues decíamos Pues Una planta cruz latina Para jugar a tres en raya Corresponde A un nivel De hasta Son Uno, dos ¿Cuántos son? Dos, cuatro Y cuatro, ocho Dieciséis ángulos rectos Eso es lo que estoy intentando decir Y esta sí es La flauta más antigua Que tenemos Pero hasta el momento No sabemos Si es del Neandertal O es del Cromañón Se encontró aquí En la Cirenaica Esto es Libia La actual Libia Casi todo desierto Pero aquí Frente a la costa Aquí lo ven Desde la coda hacia afuera Se encontró esto Es chiquitín Tiene una escala En centímetros Dos y medio Lo cito así Está solidificado Con el material de dentro Que es un hueso de ave Vaciado Y esto está hecho Con la grasa en circular Respondía a una flauta Que no tenemos más Lo que no se sabe Si es nuestra Del Neandertal Porque según la teoría estándar Oficial La de Eva La Eva primordial El sapiens De hace doscientos mil años La teoría oficial Supone que Todas estas especies Eran cognitivamente inoperantes Hasta que hace doscientos mil años Una sola Nosotros De repente Todo apareció El simbolismo El lenguaje La religión Todas las habilidades mentales Que llamamos modernas La cultura Y lo demás La probabilidad De que el lenguaje Se haya producido Por mutación Por una mutación reciente El lenguaje Y el habla Articulada Como se hace Un chomsky Y todos estos Pues es similar Esto se repite Por frecuencia A la probabilidad De que Si tengo un Boeing Despiezado Un avión De pasajeros grandes Despiezado En un hangar Desmontado Pasa un tornado Y al salir Por la otra puerta El Boeing está Listo para arrancar Esto es Simplemente Un mes Bueno pues No sabemos Si es de unos u otros Por la sencilla razón De que hasta ahora Hasta ahora En esta cueva No han aparecido Restos humanos Hay herramientas Hay cosas Pero no hay De modo que no sabemos Si neandertales O cromanianes Porque la teoría oficial Dice que en África No hubo neandertales Sin embargo En el levante mediterráneo En Siria Y por aquí Hay Yacimientos neandertales Y en el norte de Marruecos Hay tecnología Musteriense Que es la propiedad Del neandertal Lo que no hemos encontrado Hasta ahora Son huesos De neandertal Asocitos Pero esta es la más antigua Y no la de Esta tiene 72.000 años Y la cueva es Aguaztea Ahora en un momento Les mostraré en el canal El detalle Y verán que está todo Bueno Lo principal está ahí Pues avanzo un poquillo Ahora iremos más deprisa Y al final Simplemente ver las imágenes Bien pues Vamos a ver muy rápidamente El resumen De lo que ya sabemos Cuatro especies Bípedas Pero de las cuales No predicamos Que sean homo Ardipitecus Sarantropus Sarantropus Ardipitecus Aquí están Bípedas La señora Ples Que ya la vimos Lucy Australopithecus Y todas las demás Que si son todas homo Todas tienen Estas estructuras En el lado izquierdo Rastro Estas estructuras Y también el hombre de flores Que está aquí Evidentemente Todas tenían voz Esto es lo que se ilustra aquí Y a partir de ahora Solo vamos a ver Cosas que ya están Grabadas En la sesión Que tienen que ver Y ahora les mostraré En detalle Aquí lo que se indica Es que La percepción auditiva Del Neandertal Y también del Heidelberg Este es Miguelón Estaba en la misma banda Que la teníamos Los humanos modernos Es decir Más o menos Entre 4 y 6 kilohercios Entre 4 y 6 kilohercios Los humanos modernos Distinguimos Mucho detalle Que es Es la banda de frecuencias En la que transcurren Todos los idiomas Hablados conocidos Mientras que El resto de primates Esta sensibilidad A multiva extrema Está entre el 1 y el 2 Pues esta especialización Que es propia De los artes modernos Martínez Martínez Y otros colaboradores De su haga También Del equipo De aquí de Atapuerca Demostraron Ya hace unos años En 2004 Creo O quizás un poco después Hicieron reconstrucciones De las copias Por el endocastro Por el hueco De donde se inserta La copia La reconstruyeron Hicieron modelos Y demostraron Que los meandertales Hace 500.000 años O Heidelberg Oían Tenían la máxima sensibilidad auditiva Para hacer discriminaciones finas En la misma banda Que los ápiles modernos También Demostraron En otros trabajos Que los huesicillos Del oído Medio El yunque El estribo Etcétera Son muy chiquitines Pero Que se han encontrado Algunos Tienen una forma Moderna Parecida a la nuestra Y no parecida A Erectus O otras especies De todos estos temas Que estoy citando ahora En el canal Hay Trocillos concretos Este es Lieberman El que hemos citado antes Cuyas ideas Que negaban A Neandertal La posibilidad De pronunciar De tener Una diferenciación Vocal Y la suficiente Pues dominaron El campo De la paleoantropología Pues hasta el otro día Este ya lo han visto Es la reconstrucción De 1920 Y este es el cráneo De la Ferraz Y creo que es No, perdón De la chapel Ausans Que se reconstruyó En 1920 Pero no de un modo apropiado Actualmente Se ha reconstruido mejor Este es el ángulo Que les citaba antes Más o menos De las cuerdas A donde A donde se quiebra El ángulo De salida Del tubo De la cavidad bucal Más o menos La misma distancia Que desde este punto A la salida Él dijo Afirmó Basándose en estas reconstrucciones Y otras Y en modelos También antiguos De laringes Pero no tan Tan avanzados Hoy lo han mejorado Todo esto Claro Pues afirmó Que el neandertal Podía pronunciar Muy pocas vocales Y que su laringe No estaba tan baja Como la nuestra Sino que Estaba en una posición Muy elevada Opinión que hoy Ya está descartada Probablemente El neandertal Tenía la laringe También baja Como su Aquí vemos Huesos y oides De neandertal Comparado Este es el del neandertal Y este es el de una fémina Humana Moderna Que es el que más se parece Este huesecillo Tenemos pocos Es el huesecillo Del que cuelga La laringe Es el único hueso Que no está conectado A ningún otro hueso Y él es Barcelor Koblitz Un paleoantropólogo De las Islas Baleares Famoso también Dedicado a estos temas Actualmente Ya se admite Elioides Del neandertal Pues es Parecido Similar Al de los humanos Modernos Y no al de Especines Más anteriores Aquí tenemos A Steven Pahabo Un genetista Creo que es Noruego De por ahí Famosísimo Del Max Planck Institut En Alemania Y ellos son Carles Lalueza Fox Y el otro No recuerdo su nombre Bueno hay mucha gente Muchos equipos Trabajando en estas cosas Han secuenciado El genoma del neandertal Y Han demostrado Completamente Krauss Lalueza Fox Y otros Es que a veces Firmando los artículos 30 No son grandes equipos Han mostrado Que hay dos mutaciones Y hablo citado antes Específicas Para el habla En nuestro código genético Que también Están presentes En el código genético Del neandertal Y también En el nombre de Denisova Como he citado antes Por lo tanto Bueno En la Heidelberg Por supuesto Que es el antecesor Del neandertal Por lo tanto El antecesor común A estas tres especies O sea Que es modernos Neandertales Y Heidelberg Que son en la misma línea Y el hombre de Denisova Pues es decir Esta mutación Probablemente Se produjo En el tránsito De Homo erectus Hace un millón de años Aproximadamente Al linaje Que va al neandertal Porque nosotros Según se acepta Hoy Por la mayoría Hasta hace 200.000 años No salimos de África Este asunto De los análisis genéticos Tiene mucha más mira De lo que parece Porque hay otros Investigadores Otros estudiosos Un tal Ya conseguiré En la pantalla Perdón Cuando lo revise Las referencias exactas Y todo Pues andan estudiando Otros genes Que tienen que ver Con el desarrollo Del cerebro Humanos modernos Etcétera Y han identificado También unas ciertas mutaciones Que no están Presentes en el neandertal Por lo cual Han conjeturado Han llegado a afirmar Que probablemente Los neandertales Utilizasen el código vocal Que utilizasen Lenguas que llamamos tonales De tipo tonal Donde el componente melódico Es decir La prosodia La entonación Donde hay menos consonantes Si ustedes quieren Menos Diferenciación articulatoria Y menos complejidad motora Pero una proporción Mucho mayor De tonos Semi-tonos Ascensos Lisandos Y todo tipo de cosas Y este tipo De elementos tonales Digamos así De la voz Que también están presentes En mi habla En estos casos Tenían Tenían Un valor De significado Hoy en día En nuestras lenguas modernas La prosodia No afecta Al significado Pero en las lenguas tonales Que todavía quedan Algunas sí Es decir Que actualmente Ya se ha afirmado Con todas las letras Que en el neandertal Quizá no hablase Lenguas modernas Complejas Como las nuestras Pero en cualquier caso Hablaba lenguas tonales Esto que se refiere Ella es una fémina Neandertal Esto que se representa aquí Son tambores De determinadas etnias Tambores parlantes Los llaman En Liberia Y en algunas zonas De África Que tienen lenguas tonales De lo que estoy diciendo Pero de dos tonos Mayormente Con dos alturas relativas Pero que hacen Cada significado Pues cuando hacen Su música Y sus fiestas Trasladan Estas mismas estructuras Pues a los instrumentos Es como si yo Claro Si tengo un código tonal Pues lo puedo trasladar A un instrumento Y el que conoce El significado A ver esas melodías Pues reconoce También el significado Termal Están simplemente Para ilustrar Lo que les estaba diciendo Que basándose En criterios genéticos Y de diversificación lingüística Se ha afirmado Recientemente Tengo aquí la fecha Esto es 2013 Que los neandertales Utilizaban lenguas tonales Estas Que ya se trataron En el vídeo En el canal Lo pueden ver Son las famosas Neuronas De Bon Economo Él es Bon Economo Poco posterior A Ramón y Cajal Son unas neuronas Muy largas Que solo se han encontrado En el cerebro De algunos animales Pero la mayoría Se las está buscando Y no aparece Concretamente Los que vienen aquí Ballenas Elefantes Humanos Delfines Orcas Murciélagos Y también Los grandes simios A los que Algunos de ustedes Ya conocen por los vídeos Es verdad Los grandes simios No cantan Salvo el gibón Que se separó Mucho atrás Y parece ser Que no tiene Pero todos estos Que tenían la lámina anterior Todos ellos cantan Es decir Hacen emisiones vocales Estructuradas Con motivos Que se repiten Y luego Pueden volver a repetir La misma secuencia Y otra vez Y otra vez No se conocen exactamente Las funciones Ni los destinos últimos De las neuronas De buen economo Que parecen estar Solo presentes En especies Muy modernas Con cerebros Muy grandes Y con Y con capacidades comunicativas Muy elevadas Lo que hacen Las ballenas Estos personajes Pues es muy diferente De De las llamadas De otros muchos animales Eso es lo que se intenta Injustar aquí Hay un problema En la producción Del lenguaje Es el de incrustar Las vocales Porque yo voy generando Ahora no me estoy hablando Yo voy Yo voy pronunciando Vocales Que son sonidos musicales Y a la vez Voy deformando El sonido vocálico Musical Con todos estos Pero claro El nervio que va Hasta las cuerdas vocales Es tres veces más largo Que los nervios Que inervan mis labios Hay un problema De sintonización temporal Que se planteó En los años 70 Leneberg Ya lo consigna D Y que sigue pendiente De revisión Nosotros sugerimos El año pasado Que acaso Podrían tener que ver Con este problema Un problema todavía No resuelto De la fisiología Y de la neumonatomía Del lenguaje Y de la gente Que se dedica a estas cosas Es decir Cómo podemos meter En tiempo real Dos cosas Por cables Muy diferentes Bueno Ellos también tienen Las neuronas De pone con uno Aquí se les gusta Lo mismo Ella es Vicky Aquella que citamos Y en este cuadro Pues Eso me gusta Lo que les decía Los silobates Es decir Los jibones Que se separan Hace 30 millones de años No tienen estas neuronas Las de pone con uno Pero todos los demás Que seguimos aquí Por la línea Que al final Todos estos Todos estos sí Y este simplemente Es un repaso De lo que les había dicho Aquí tenemos A Chita y a Tarzán Que habíamos citado antes Consolándole Cuando se separan Las dos especies Y de estas Ocho Más el flore Perdón Sí Ocho contando a sapiens Más el hombre de flores Nueve Más el de Dinisoba Que no está aquí Más alguno Me estaré dejando Por el camino Pues unas 10 Se cree que hay Han existido Unas 16 De climates Superior De climates Homo En este lugar Y este no es un neandertal Es un rockero Un cantante de heavy Y tú pones neandertal En Google Y entre muchos especímenes Pues sale No pasa nada Y tú pones neandertal No pasa nada 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 Gracias por ver el video.